Tranquilo, ¿sí? Te sacaré de aquí. Te matarás si lo intentas. No le gustan los hijos que desobedecen. La Tonda es una madre abusiva que enloqueció. Ha capturado hijos por siglos para alimentarse y hacerse más poderosa. Es más planta que persona ahora. ¿Cómo la matamos? ¿Con unas dosis de DDT y tijeras de poder? Dice que su corazón es su única parte vulnerable. La leyenda dice que debe ser perforado con magia tan fuerte como la de ella. Podríamos usar una parte de la propia Tonda contra ella. ¿Cómo? Una parte de su magia. Ese es un chiste, ¿verdad? ¿Tenemos que usar su propia pierna para apuñalarla y matarla? Tú lo dijiste, ¿no yo? Soy una pacifista, ¿recuerdas? Tan siniestro y retorcido que podría funcionar. Lo retiro. Me encanta ese extraño lado tuyo. Muy bien. Digamos que podemos cortársela. Aún no sabemos cómo encontrarla. Creo que yo sé. Antes estaba orgulloso de ti, hijo. Pero ahora cuando te veo, tan solo veo decepción. Papá, papá, no hagas esto. No. No, 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 no. No, no, no. Es una planta, santo Dios. No, 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 no. No. No debiste desobedecerme, John. Ahora tendré que castigarte. ¿Seguro que siguiendo el camino de flores llegaremos a la tunda? Solo síguelas. ¿Tú confías en Samuel y quién sigue sus pasos ahora? Vamos, John. ¿Crees que puedes enfrentarme? No tienes lo necesario. ¿Tengo más? Te voy a enseñar a respetar. Yo ayudaré a John Lee, Berena Barry. Vayan. Piedra venenosa. Se acabó tu tiempo. Ataca las piernas. No puedes herirme. Tú solo eres el muchacho inútil que su padre dejó. ¿Por qué no creía en ti? Solo necesito creer en mí. Y ya mecile. No, no! Dios! Linta camisa Gracias